Tengo muchas cosas que contarles y una de esas cosas es que estoy muy agradecida de estar viva soy una sobreviviente pero lo más importante es gozar cada día como si fuera el último porque nunca sabes y esta canción yo la escribí cuando salí del hospital y se la dedico a una personita jovencita ¡Rebeldita! salió a su mamá pero yo estaré con ella hasta el turno y ti ni ni apenas y sí enana ¡Puedo ver vida Himself! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Playa